bueno el canciller borrell canciller de la unión europea acaba de lanzar otra perla pero preste mucha atención que ésta sí es verdad que es bastante peligrosa para todo para todos los ciudadanos europeos ha dicho borrell que ya tienen que ir preparando todos los que son las vías las vías de europa la tienen que adaptar modificar para el traslado de equipamiento militar hablamos de carreteras autopistas vías ferroviarias todos todos dice borrell que hasta los momentos a europa no tiene caminos especiales para el transporte militar que usan que están usando infraestructuras civil que la infraestructura no está lista para soportar el transporte de equipo militar ahora fíjate una cosa porque borrell lanza hoy estas declaraciones cuando los mismos amigos de los gringos están supuestamente pidiéndole al títeres que se siente a negociar con la federación que les parece miren esto se lo hemos venido diciendo acá en nuestro canal esto se va a expandir a europa porque los gringos quieren hundir también a europa ellos quieren ser los únicos fuertes para aplastar a la federación y para no dejar ser desplazados económicamente por el por china entonces borrell está diciendo que carreteras que túneles que puentes que vehículos sean capaces de transportar las fuerzas y equipos militares con la fuerza borrell cuáles las de la otan bueno tienes allí el mejor ejército europeo y mira como poco a poco la federación lo va reduciendo y también va reduciendo a europa entonces entra entre esto se extienda y como ya se comenzó a atacar la federación desde el punto de vista estratégico toda la infraestructura crítica y en muy poco tiempo vamos a ver bastante reducida la logística de el títere comediante entonces no va a quedar otra que la participación ya directa porque indirecta toda la sabemos ya directa de muchos miembros europeos de la otan y no otan en esta guerra con lo cual se va a expandir este conflicto ya no queda ya aparece parece que no queda dudas que el conflicto se va a expandir en el corto plazo y estas declaraciones del canciller de la unión europea diciendo que es es urgente adaptar todas estas vías para el desplazamiento de equipo y municiones es una clara advertencia de que viene guerra para estos países europeos vamos a dejar el vídeo hasta aquí espero sus puntos de vista muchas gracias será hasta la próxima